Puff puede hacer muchas cosas interesantes haciendo edge guards y con los res y empezamos ahí mira yendo hacia atrás cargando un poco el side beam. Primer golpe es friendly damage pero está bien, así empezamos. Es para generar rage. Es para generar rage, es una estrategia interesante y ahí va Bryan siendo siendo el pivote ofensivo. Ahí buscando con el downer, buscando los grabs, huga no los logra con snake. Hay que tener mucho cuidado con los proyectiles que tiene huga en este momento porque como hay friendly damage puede pegarle a su hermano, ¿no? Ahí va el down throw. No, no, no conecta. Ahí con el combo de su compañero. ¡Uh! El Seaford no va a matar a ninguno de los dos. Así es y se veía peligrosa para ambos, sin embargo los porcentajes no son suficientes y el DI fue bueno por ambas partes. Pero ahí está el uptilt de huga matando a su hermano. He sentido este juego un poco colateral. Exacto. Sí, este. Muy free for all aquí la cosa. Muy free for all y ahí muy bueno. Muy buen combo. Ahí va el segundo. Ese es uno de los mejores grabs en el juego para hacer confirms en dobles y luego cuando sumas eso con uno de los mejores smashes que hay en el juego que son los de wolf ciertamente es una combinación muy peligrosa y ahí lo acabamos de ver. Van a tener que tener mucho cuidado el equipo rojo de no estar abusando de sus escudos, sobre todo en porcentajes altos o se los van a estar agarrando el miércoles por la mañana. Y mira, algo interesante es que Snake se juega muy diferente en dobles a home and singles. En singles tú tienes control perfecto de todos los explosivos y básicamente se te hace la trampa completa en el escenario. En este caso tienes a un compañero al cual tienes que estar cuidando. Entonces tienes una granada ocasional y el C4 bien colocado ahí pegando a la planta piraña y el backer va a matar. Ahí está buscando ahí un poco de presión este Brian. Ahí salta muy bien, escapa el peligro, pero le alcanza a pegar todavía el pitui de piraña planta. Ahí está el dash attack de Hyuga haciendo presión y termina muriéndose ahí al final. La planta no pudo saltar. Ahí están los combos, ahí los nerds. Algo interesante es que Pop yo creo que contra los dos tiene mejor ventaja contra Wolf para desguardearlo y hacerle algún tipo de game, pero pues no estamos hablando de cualquier Wolf, estamos hablando de el mejor Wolf MX. El best Wolf MX, él se llevó la medalla amigos, el sistema de medallas que inventaron los Retro Fighters Dojo del Edomex. Y que por ahí en Pachuca también ya estaban teniendo un sistema similar. Uy, ahí estaba buscando con el Loftit que se saliera. Hay un buen Falling Nerd, pero después cae directamente en el C4. Ahí está la presión de proyectiles de Hyuga. Brian atrás en la reta guardia para que no pueda entrar al centro del stage. Ahí alcanza a salir, le va a hacer un forward throw, se lanza directamente a Brian, pero no alcanza a cacharlo. Aquí está Paprika peleando por su vida por todos lados. Ahí buscando los pivot grabs Hyuga ya para acabar con esto, con un grab. Ahí va la Nikita, no va a pegar. ¡Uy! La C4, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué está pasando aquí? Creo que el más sorprendido fue Paprika. Es algo muy interesante de los jugadores de Snake. ¿Saben en qué momento plantan la C4? Porque cuando eres Snake. Cuando eres Snake tienes un control del escenario increíble con los proyectiles, en dobles es más difícil jugarle con ese concepto, pero finalmente pues logró. Ahí con el cometido, el C4 escondidito. Exacto. Algo usual que también suele hacer Snake es poner el C4 en el centro del stage, porque normalmente es como un punto donde muchos se sienten seguros y más en dobles. Es como el punto que estás más lejos de todas las blast zones y es como un punto que casi todo mundo busca. Entonces, cuando hay un C4 ahí esperándote, que fue lo que le acaba de pasar a Paprika, esto es lo que vemos que sucede. Pero bueno, ahora sí, vámonos al segundo juego. No hay cambios de personajes. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Lo que se da es un cambio de stage. Nos vamos a Kalos. Uy, empezando con un stick a su propio compañero. ¿Por qué? Porque si lo puede golpear alguien más, ahí ya lo tiene Puff. Fabulosa estrategia. Es una estrategia que recuerdo la primera vez que jugué contra un Snake en dobles. Nos guimpearon con un upthrow C4 en cero. ¿Fue lengüitas? Fue lengüitas y dobles. Y 0-0-7. Ahí va el... Uy, pensé que iba a ir por un rest. Igual el porcentaje era muy bajo y sobre todo en Kalos no creo que pueda matar. Uy, ahí va el forward smash bien hecho de Snake. Uy, así va a llegar con el up B. Y ahí están buscando ahí un spot dodge. Se espera muy bien Paprika, pero después llega Brian. No alcanza a cacharlo ahí con el forward tilt de este Hyuga. Y ahí hay un trade, pero le favorece muy bien a este Hyuga que no tenía porcentaje tan alto. Pero se va a vivir ahí con el downer. Mira la sinergia de estos hermanos. Ya saben qué momento estar para seguir con el combo. Lamentablemente ahí no pudieron conectar a más. Ahí está buscando Jigglypuff. Quiere guimpearlo, pero se va por arriba. Un buen recovery por parte de Hyuga. Después regresa al stage y ahora tiene el control, pero ese up smash va a terminar matando a Hyuga. Sí, guimpear a Snake es muy difícil con Puff. Pero en cambio Wolf tienes un poquito más de probabilidades por su recovery. Exacto, es mucho más lineal, más predecible. Y si le quitas el salto con Jigglypuff, muy probablemente vas a matar a ese Wolf. Uy, cuidado con ese escudo. Hyuga ya no tiene escudo. Exacto, pero viste, usó el último M&M que le quedaba para poder sacar ese up tilt y matar a Jigglypuff muy temprano en solamente 93 de daño. Uy, ahí quería hacer un combo de la bomba, elevar a la planta y con el C4 terminar de hacer el daño. Y siento lo que está empezando a sucederle al equipo rojo, los noto desesperados. Ya solo quieren meter un golpe, no importa qué golpe, no importa por dónde. Meter golpes y meter presión y eso les está costando ahorita mucho la partida. Ya vemos que Paprika está en su último stock, mientras que este Golden está corriendo por todos lados. No, suena al revés, ¿no? Golden es Jigglypuff, Paprika es Peraña Plant, ¿no? Ah, la verdad, no, no, no sé. Aquí producción con los nombres al revés, queriendo confundir a los casters, pero no le va a salir. Porque nosotros sabemos que Brian es el lobo feroz. Ah, eso sí, esos taxis están cambiados. Ahí va el Fer, todavía no va a poder gimpear porque mira, el recovery de Snake muy alto. Uh, el hopper va a matar. Ahí va por el gimpear y por el nerf. Producción siempre rifándose en el trabajo, por eso te amamos, Mixo. Ahí va el Backdoor va a ir por gimpear, no, el Dazz Attack todavía no va a matar. Snake haciendo lo suyo, ahí la piraña se quedó trabada en el jab. Uh, ejecutó el trombo más peligroso de Peraña Plant, el hopper. Alguien iba a morir ahí, así tuviera que ser Jigglypuff. No, va a ser yo, ahora hay que tener cuidado, no va a plantar la C4. No sé si se la va a plantar a su compañero. Ahí va el Down Smash, va a acabar con eso. Así es, Down Throw a Down Smash. Y ahí va el 2-0 de Bryans y Hyuga. Una estrategia que a muchos les daría asco usar el Down Throw con el Snake con el Down Smash The Wolf. A mí no, a mí no. Y a ellos tampoco. Evidentemente a ellos tampoco.